¿Cuánto falta en meses para el año que viene para las elecciones? Un año. Menos, unos 10 meses para las PASO, si es que hay PASO, Bavi. Te hago una pregunta, ¿tiene tiempo Cristina de arreglar sus valurdos legales en 10 meses? Lo veo difícil, lo veo difícil. Si la Corte se pone a los pantanones largos y define como tiene que definir, de acuerdo a la Constitución Nacional y a sus acordadas del año 2018, se la va a ver fulera, Cristina, en el tema de sus juicios, porque van a permanecer los mismos jueces que hoy están siendo trasladados o intentando que los trasladen, Bruglia, Bertuzzi y Castelli. ¿No sería ideal que Cristina pague por lo que hizo y si es necesario vaya a preso o la liberen, pero que se termine esta paja eterna? Porque es como vivir con una enfermera. Mirá, el país, yo siempre, hay que hacer, a ver cómo te puedo decir, ampliaciones de la foto. Una cosa es una familia, esa familia vive en un edificio, en ese edificio está un pueblo, en ese pueblo está una ciudad, en esa ciudad está el país, en el país está el mundo. Es todo igual. Por la ley de causa y efecto, que dice cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera, todo es igual. Nada cambia, chicos, aunque a ustedes les parezca que es diferente, nada cambia. El hombre y sus circunstancias, según cómo se viste, cómo lo tratás, ¿no? Entonces se viste de presidente, lo tratás como presidente, se viste de leguleyo y es chalberto. Es así. Entonces, lo que yo creo, y vos sabés que yo no me arrepiento de la analogía que hice en el programa de Juana sobre Cristina, porque desde el programa de Juana hasta la fecha, yo por supuesto pedí disculpas. No era para hacer lo que hicieron de correr la espiva moró por adentro de diputados con una hoja de repudio. Ah, sáquenme al intendente de Villa Gesell, ya. A ver si se ofenden tanto que le dice al aire. Entonces, para correr con una nota de repudio al machismo, todos lo llevan a la violencia de género, que lo único les queda, porque si Cristina, por ser mujer, si robó, es violencia de género si decir que chorra. Entonces, resulta que, escúchenme lo que les digo. Bueno, todo tiene que ver con todo y vamos manejando el cuerpo de la República como un cuerpo humano, un cuerpo humano que tiene una enfermedad inviable. Esa enfermedad es localizada y es estirpada, pero después de cuatro años, digamos Macri, de quimioterapia, hace metástasis, que es lo que tenemos hoy en el peronismo, en el kirchnerismo. Y uno no puede entender por qué el albertismo, por qué el peronismo auténtico, por qué el kirchnerismo, por qué el cristinismo, ¿no? Y después tenemos el masismo, el maxismo y el pibete que está en la provincia. El quicilofismo. El quicilofismo. Claro, son todos sismos. Los sismos son lugares donde terminás un acantilado. El acantilado cae al precipicio. Por eso es el maní. Bueno, cuando hice la analogía de un carcinoma y Cristina, se ofendieron todos, pero la verdad que no encontré nada más brutal para decir, porque no hay nada que lastime más que esa enfermedad. Y al cuerpo de la República, la señora, la ha destruido. Ha destruido un congreso con un montón de gente sospechosa que milita en las filas de ellas y son perseguidores de la libertad de expresión, la libertad de prensa, el Instituto Patria. Esas son las metástasis. Monafini, Carlotto, Pérez Esquivel, que yo los nombro siempre, este, el Pupu, como hay que llamarlo. Valdés. Valdés. Son todas metástasis de la misma enfermedad. Que se van ubicando junto a algunos gobernadores en algunas provincias, como la metástasis, que te ataca los riñones, el corazón, el hígado, el páncreas, los intestinos, y cuando te querés acordar es tarde. Esta señora es exactamente eso, para la Argentina, y está carcomiendo con su metástasis las instituciones, por ejemplo, judiciales, a los jueces. Y fíjate que ayer yo le decía a Hugo Franco, un amigo mío, date cuenta que esta mujer todo lo que toca lo ensucia, porque todos los que pasan por ella o ella nombra, quedan mal vistos en la historia. O sea, que todo el mundo se está tirando una gran hoguera en pos de salvarla. Es increíble. Tiene un atractivo tan raro, tan especial. Yo creo que en Nuremberg, cuando ahorcaron a los jerarcas nazis, más de uno se preguntó con la soga cómo llegué hasta acá, ¿no? Yo creo que es tan delicioso, igual que los milicos del proceso, más de uno se habrá preguntado cómo a mí me dan perpetua, cómo llegué a cometer crímenes de lesa humanidad, cómo me enganché, yo era milico, no era torturador, no era asesino, cómo llegué hasta acá, cómo me dio la moral para llegar hasta acá. Porque el hombre y sus circunstancias, hay circunstancias del hombre que te hacen llegar a lugares que vos a lo mejor jamás sospechaste, como por ejemplo encontrarte en la cama de una mujer casada y el marido en la puerta entrando con un revólver. Y vos decís, ¿qué hago yo acá? ¿Cómo llegué a estas circunstancias? Argentina hoy está carcomida por la enfermedad. El diagnóstico de la enfermedad está. No hay que hacer nada, ni radiografía, ni análisis de sangre, nada. Y también la metástasis, la conocemos y tiene nombre y apellido, ¿no? Algunos gobernadores del norte, del sur, que se están comiendo a la Argentina y que ya la han dejado igual que esos enfermos de esa enfermedad, sin anticuerpos, sin defensas, con su gesto cadavérico, sus manos muy delgadas, que sabes que se están yendo. Y sabes que es irreversible y que no existe nada para volver a traerlos aunque nos duele. Eso pasa con la Argentina, precisamente por esta enfermedad acá, por este problema que es esta señora. Y con todo respeto, lo quiero decir, pero hago un análisis un poco filosófico, no político. No sabemos todavía, ni los que están alrededor y siguen embarrando su apellido y sus historias al lado de una persona, todavía no se dieron cuenta en el fervor del aguante Cristina, del desastre que están haciendo con sus vidas. Porque cuando vos tenés moral o dignidad, te repones. Cuando perdés la moral y la dignidad, no te repones más. Y hay un montón de gente que han perdido la moral y la dignidad. Y aunque vengan y te discutan, vos decís que yo no tengo moral, sí. Y vos decís que no tengo dignidad, sí. ¿Y dónde sacás eso? De lo que hiciste. O vos te creés que es gratis ser moro. O el hijo de Alfonsín. O vos te creés que es gratis ser este que habló el otro día de Venezuela bien y después de decirse Carlitos Raimondi. Entonces realmente, ahora estamos en una etapa de la Argentina, en que tocamos fondos de verdad por primera vez en la historia, donde no hay más plata, no hay más crédito, somos un gusano del mundo. No nos quiere ver nadie, no le importamos a nadie, lo que hacemos nosotros no le importa a nadie. Y cuando llegás a tocar fondos es cuando llegás a darte cuenta de la realidad. Y todavía no puedo comprender, honestamente, cómo esa señora, aún con la cantidad de mugre que tiene sobre los guardabarros, sigue circulando. No puedo entender todavía cuando hay gente completamente limada, que dice 2022 máximo. No entiendo cómo se puede perdonar a los imperdonables, porque estamos hablando de gente que nos ha robado el patrimonio y el futuro de nuestros hijos. Y yo peleo todos los días por lo mismo. Yo hoy pensaba en la cama, podríamos hacer un programa hablando de lo que pasa, pero mejor hacer docencia de lo que nos pasó. Porque ahora estamos esperando, como se esperan los análisis, en un enfermo de cáncer. Si el martes que viene la Corte Suprema nos da crotoxina. Cuando en realidad tendría que haber sido algo automático el juzgar a los corruptos, porque a los corruptos se los juzga, no se los vota. Y tenemos un país gobernado por corruptos. Y vos sabés que es la primera vez que yo puedo decir que tenemos un país gobernado por corruptos y no tener un juicio. Porque evidentemente doy algunos nombres de los corruptos y el juez me va a decir, bueno, está bien. En eso tienes razón. Es más, tenemos una vicepresidenta que está procesada por corrupta. No se sabe si es verdad o mentira, porque todavía la justicia no se despidió. Pero el hecho de que la justicia no se despida no quiere decir que sea inocente. Tenés prueba. O el hecho de que quieran cambiar los jueces no quiere decir que sea inocente. Por eso quería decir que así como se enferma un cuerpo, así como se enferma un edificio, así como se enferma un pueblo, así como se enferma una ciudad, así como se enferma el mundo, como con el coronavirus, nosotros tenemos la gran desgracia de tener todavía enquistada una enfermedad que sigue latiendo como el coronavirus y largando permanentemente veneno y tratando de despertarse a la mañana a ver a quién le puede cagar la vida y las metástasis. Una de ellas es el presidente que quiere separarse del discurso y decir yo no avalo el problema de la justicia. Pero usted es el presidente. Usted tiene que ponerle coto y decir a la justicia proceda. Y tenemos una vicepresidenta que lo único que le importa en su triste historia, deplorable historia, esa historia que ella piensa que la ha absuelto y la ha condenado, que es tan evidente la lucha para no ir presa, es tan evidente su lucha para cambiar jueces, cerrar tribunales, meter presos a Rosenklatt, difamar creyendo que el ladrón cree que son todos de su condición. O sea, que ellos creen que todos somos corruptos igual. Y no comprenden que no hay corruptos. Entonces la única forma de callar a un corrupto es la autoridad total para silenciarlo como quería Donda y Lewin. Pero no, es una batalla que yo por lo menos me tomé cuerpo a cuerpo contra ellos. Contra Cristina, exactamente. Nada más. Mi problema no es con Alberto, mi problema no es con nadie. Mi problema es con Cristina. Y también te diría que no es un problema personal. Es un problema legal. Yo no comprendo que si vos debes impuestos, te embarguen el auto, y si vos te llevaste tantos millones de dólares, quieras cambiar los jueces, quieras cambiar y tengas esa soberbencia, manejes nada menos que el Senado, que eso ya es el papelón mayúsculo de la historia argentina que esta mujer se siente a manejar un Senado. Por eso quería decir esto, que a veces busco alguna palabra que se parezca, pero que no lastime a la que dije en la mesa de Juana, y no se me ocurre nada. Si ustedes me pueden decir una palabra que no ofenda, y que significa que cómo se carcome un país, cómo un país rico y poderoso, que cuando uno va por la Avenida de Mayo, ve los capiteles y parece la Gran Vía de Madrid, o cuando uno visita la Recoleta, donde está el Obispado, parece la mejor calle de París, o cuando uno camina cualquier cosa, Puerto Madero parece Europa hoy, o Miami hoy, y cómo somos tan pobres, porque el problema nuestro no es la moral, es la inmoralidad. El problema nuestro es que los inmorales no nos cuestan nada y no nos importan. Entonces, si un gato salió de Gran Hermano y se encamó con tres productores, y hoy tiene un programa de televisión, no nos importa, porque no nos importa el mérito. Y ahí voy donde Alberto tiró la frase que el mérito no era lo importante, porque si buscamos mérito, Máximo Kirchner nunca podría ser candidato ni a diputado. Un tipo que no se agachó ni a juntar arena en la playa de Mar del Plata cuando iba de vacaciones con su madre exitosa abogada. Y los éxitos no se proclaman en un micrófono. Y yo no voy a decir fui un conductor exitoso, lo tiene que decir la gente. O por lo menos encontrar en tribunales algún expediente firmado por ella donde cobró una guita por algún juicio ganado. Como me cansé de mentiras y me cansé de hipócritas, me cansé de berretas mentirosos, porque además de mentirosos son berretas. Quería contarles esto, que yo nunca comprendí por qué la hija demoró en esa exacerbación de sus capacidades como diputada. Porque acá además creen los diputados que son una raza superior a nosotros, los presidentes, los gobernadores, que los criaron con leche de mono. No la vi correr por su hermano cuando tuvo un problema económico igual. Muy grave. Ni la vi correr por las mujeres desaparecidas en democracia. No. Corre para escrachar un periodista, para tapar las cualidades que tiene su jefa espiritual de cómo hacer desaparecer millones y que nadie te vea, tipo David Copperfield. Entonces yo creo que el año que viene, dentro de 12 meses, va a haber una legislativa donde yo no les digo a quién tienen que votar. Yo les digo que voten en contra de... Que voten en contra de los sinvergüenzas y los corruptos. Porque la mejor bandera que tenemos los argentinos es el voto. Y ahora dentro de 12 meses que pasan volando después de las vacaciones, ya estamos en campaña. Vamos a poder sacar a los corruptos del Congreso. Todas esas que cobran 150, 200 mil mangos para ir a sentarse y correr gente y ver a quién pueden difamar, se tienen que ir. Se tienen que ir. Y del partido político que sea se tienen que ir los chantas, los mentirosos y hasta el sindicalista del Congreso donde yo le encontré un par de ilícitos grandes se tienen que ir. Porque lo pagamos con nuestra plata. Y el Ministro de Economía que dice que van a seguir subsidiando a los empleos públicos se tiene que ir. Y los jueces y gobernadores que admiten las tomas de lotes que son lotes de gente que lo compró se tienen que ir. Hoy ¿está el de Villa Gesell para salir al aire? ¿No quiere salir? ¿Por qué no hacemos un repudio al intendente de Villa Gesell por no querer salir al aire? Por la toma de terreno. Entonces son muy frágiles de repudiar al periodista cuando les cuenta que robaron. Pero después se cagan todos. Yo quiero que salga el intendente porque les voy a contar. Yo dije que iban a mandar 400 familias a Villa Gesell porque me lo habían dicho y lo comentamos y le pedí al intendente que salga a decir si era verdad o mentira y nunca salió. Entonces salió el partido justicialista no justicialista los kirchneristas de Gesell los concejales sí que dan vergüenza salieron a hacer un repudio me chupan un huevo el repudio me chupan un huevo y si alguno quiere salga al aire y discuta conmigo ¿ok? Y de paso algunos concejales de Gesell que me digan quienes manejan la droga en verano la costa que es bochornoso entonces pasa eso cuando alguien no lo pueden comprar o no lo pueden convencer o no lo pueden subyugar lo repudian bendito sea que me repudien los ladrones